Juan Pérez Zúñiga Melania Espelefucia Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar Como el fasgo central de la pandurga Rememurcia la pinola plateca Así el chungo del gran perrón toreca Con la garcha cuesquina Sapreturga Diquelón El sinfurcio Flamenurga con carrucios de ardoz En la testeca Y en limpornia sin palaque Y con merleca Se amancoplan Serguiz y trampalurga La chalema Ni encuerde ni arropija La redocla Ni enchufa Ni escoriaza Y enchimplando en sus trepas La escondrija Con casconia ventral Que escalambrija Dice la escartimbuncia Mermelaza Que inocentividad Tan concurrija Dice la escondrija Mermelaza Gracias.